Música Les saluda Paco Macías En esta ocasión vamos a hablar de una queridísima artista quien además de actuar en el cine mexicano en las décadas de los años 50 y 60 también ha sido digna exponente de la música mexicana me refiero a Lilia Guizar su apellido nos habla de una gran dinastía su padre, Tontito Guizar supo encaminarla por la senda del éxito Lilia es una mujer ejemplar viva leyenda que da cuenta de un trabajo limpio y honesto y sin más preámbulos acompáñenme a repasar parte de su vida y su obra Lilia Guizar nació en sábanas de seda arrullada por el canto de las hermosas voces de sus padres Tito Guizar y Nanette Noriega llegó al mundo el 20 de diciembre de 1938 en Los Ángeles, California año en que esa ciudad fue devastada por una catastrófica inundación por fuertes tormentas sus años escolares dan cuenta de importantes colegios pero quizá la más grande academia fue su hogar la enseñanza musical no podía ser mejor su papá, Tito Guizar, gozaba de gran popularidad en México y Estados Unidos era conocido como el Latin Lover de la canción vernácula le brindó rostro y voz al charro mexicano al ser el primer actor en representarlo en el cine fue un hombre de inagotable alegría lo tuvo todo y alcanzó la felicidad plena gracias al amor que proyectaba por la vida y su pasión por la música mexicana su sencillez fue heredada por sus hijos Nina, Lilia y Tito Junior quien recientemente partió a su descanso eterno fue uno de los inseparables compañeros del actor y cantante abuelo, padre e hijo recorrían el mundo Tito Junior fue un niño hermoso imagen y semejanza de su padre Lilia es sobrina del compositor Pepe Guizar autor de canciones rancheras son escalicienses y boleros a él le debemos la famosa canción Guadalajara por otro lado el abuelo de Lilia fue el actor español Manuel Noriega quien trabajó en la época de oro del cine mexicano en cerca de 220 películas dirigió 13 y escribió los argumentos de otras 7 apareció con Tito Guizar en las películas Allá en el Trópico y Allá en el Rancho Grande que se estrenó en el cine Alameda en 1936 el tema musical fue icónico en la carrera artística de Tito su legado quedó impreso para la posteridad gracias a esa película en la cual dio vida al hombre de campo romántico, noble y valentón por cierto en esas cintas apareció hermosa Esther Fernández compañera estelar de Tito así como el galán fílmico nacido en Cuba René Cardona y habría que recordar también al laureado actor Eduardo Noriega integrado al álbum familiar gracias al abuelo de Lilia fue todo un galán en el cine donde apareció en 149 películas y cerca de 30 teleseries y no podemos dejar de lado a otra gran artista en esa famosa familia Susana Guizar prima hermana de Tito fue admirada actriz que apareció en cerca de 30 películas desde finales de los años 30 hasta comienzos de los 50 Lilia Guizar fue grande entre las grandes un diamante que fue pulido a través de esfuerzo y dedicación sus primeros pasos la llevaron de la mano de su padre al cine y a pesar que desde niña estuvo envuelta en el glamour de la farándula la pantalla grande la pantalla grande le imponía respeto a mediados de los años 50 la maquinaria fílmica echaba a andar significativas producciones en aras de sostener el éxito de las décadas pasadas la figura juvenil de Lilia paseaba por los corredores de estudios como clasa la cámara le sonreía la cámara le sonreía captó de inmediato su belleza y mirada coqueta hizo su debut en la película Los hijos de Rancho Grande al lado de su padre Tito Guizar Esther Fernández y Demetrio González a partir de ese momento la nueva estrella comparte créditos con actores tan cotizados como Germán Valdés Tintán Antonio Espino Clavillazo el oaxaqueño y prolífico actor Luis Aragón o el galán juvenil Miguel Córcega Lilia Guizar formó parte de significativos repartos en películas como El diario de mi madre con la primera actriz Marga López también participó en la película norteamericana Fiesta rodada en Pamplona España y protagonizada por Thiron Power y Ava Garner a la par del cine Lilia engalanaba con su voz y figura escenarios que pisó no solo en México sino en su país natal así como en Cuba donde actuó al lado de otras grandes artistas grabó discos uniendo su voz angelical a la de su famoso padre La mancuerna no solo fue exitosamente escuchada en la República Mexicana sino entre la comunidad de latinos que viven en Estados Unidos El paso de Lilia Guizar por el cine fue fugaz Su noviazgo con el periodista y compositor Ramón Inclán la llevó al altar a mediados de los años 60 Llevó con disciplina la atención de su hogar iluminado con la llegada de dos hermosos hijos Blanca Lilia y Ramón Eduardo El apoyo que Lilia Guizar brindó a su esposo en todas sus actividades perduró hasta el último día de su vida el 4 de diciembre de 2018 El maestro Inclán legó un vasto repertorio al acervo musical de nuestro país El músico es autor de más de 400 temas entre boleros y canciones rancheras Hay que apuntar que a Lilia le compuso la canción preciosa cuando eran novios después se volvió un éxito en voces como Los Tandis Lilia se ha encargado con vehemencia de seguir reconociendo la obra de su esposo a través de diversos eventos culturales y artísticos en Los Ángeles California donde vive rodeada del amor de su familia alejada del mundo de los reflectores Tito Guizar le dejó como legado vivir sin prejuicios y con gran ímpetu como si fuera el último día de su existencia Recuerda a su papá con inmenso amor le heredó el espíritu de vivir con gran intensidad para soñar y disfrutar de sus seres amados Sirva este espacio para reconocer la labor de esta gran mujer portavoz de una respetada dinastía de artistas que han iluminado con su arte el cielo de México no todo está escrito en la vida de Lilia Guizar es por ello que a sus 84 años prepara un libro biográfico sobre su familia pero de esto y más nos platicará en la entrevista que gentilmente concedió a este canal mientras tanto recordemos a aquellas estrellas con las que esta querida actriz compartió el set de filmación y a las que sin duda guarda un inmenso cariño y hasta aquí esta historia hasta la próxima amigos chau Gracias por ver el video. 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 Gracias.